Las perlitas de Margal Hola, soy Chelo Margal y hoy les traigo una perlita sobre el binomio Olmedo y Porcel más precisamente sobre la última película de la trilogía de Los Colimbas que se llamó Los Colimbas al ataque y se estrenó en febrero de 1987 un año antes de la trágica muerte de Alberto Olmedo La perlita se denomina Olmedo y Porcel de Reciclaje ¿Por qué de reciclaje? Te lo cuento a continuación Olmedo y Porcel de Reciclaje Las peripecias de Alberto Colifo y Jorge Pumba como soldados parecía estar agotada Desde la primera entrega Jorge y Alberto recrean cuadros musicales en playback Es así como en la anterior película Rambito y Rambón hacen de una versión acotada del grupo musical Las Primas ya que ellas eran cuatro y en esta versión son solo ellos dos Creo, en mi opinión que hubiera estado gracioso con García Grau y Mario Sánchez completando el cuarteto En Rambito y Rambón hacen el playback del tema musical Saca la mano Antonio En esta última película de la saga Los Colimbas al ataque aparecen las primas originales cantando Dame la Alegría Inmediatamente después de la participación de las primas entran Olmedo y Porcel otra vez solos y encima haciendo el playback del mismo tema que acaban de cantar las primas La acción transcurre en un supuesto restaurant concert denominado Grayskull clara alusión al castillo de Grayskull de la serie animada He-Man en el cual se lleva a cabo un espagueti party para celebrar el cumpleaños del coronel Cayetano interpretado por Javier Portales Uno de los mozos es el querido y recordado Tandarica Lo cierto que este restaurante exótico ambientado como un castillo es en realidad el set de una muy extraña y un tanto bizarra película coproducción de Estados Unidos con Argentina denominada This Talker y conocida en nuestro país como El Cazador de la Muerte filmada por parte de la Argentina en Aries con Héctor Oliveira como productor asociado películas de aventura y género fantástico que transcurren un tiempo indefinido que bien podría ser futurista o medieval y que tiene como protagonista al no tan recordado actor Richard Hill como el personaje del título En esta producción también podemos ver a Boy Olmi y a Augusto Larreta ¡Qué actorazo, randazo! que tantas películas hizo con el binomio Porcelio Olmedo se ve que a los muchachos de Aries le quedó el set armado luego de la filmación y dijeron che si lo reciclamos y convertimos en un restaurante para que el gordo y el negro hagan el reciclado de las primas y así fue así que estamos en condiciones de afirmar que la película The Stalker y los colimbas al ataque son primas o algo por el estilo ¿no? No, no, no. Hasta la próxima perlita de Margal. Si te gustó este video, suscríbete al canal, dale click a la campanita, compartilo para que los vean tus amigos y seguime también en Facebook y en Instagram.